Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Fenevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional y Secretario General de Primero Justicia, Tomás Guanipa. No queda duda de ser un justiciero con ese atuendo que trajo el día de hoy. Así es, totalmente. Estamos en punto de su validación. Así es. Pero antes de hablar de ese proceso de validación, que es un tema bien pertinente, yo quisiera que habláramos de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde se han vivido momentos de tensión, sobre todo tras el informe de Almagro, el pronunciamiento por parte de la canciller Delce Rodríguez, las notas de protesta que se han enviado de manera muy contundente y las declaraciones que veíamos hace minutos, donde la canciller Delce Rodríguez dice que Almagro está apoyando de alguna forma a grupos antidemocráticos. Recordemos un poco lo que reflejaba el informe. Y ese exhorto contundente que hace Almagro en nombre de la OEA a presión para que se realicen las elecciones y también la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Yo quisiera que habláramos acerca de esto. Sí, cómo no, Vendrina. Gracias por darme esta oportunidad y saludos a toda la gente que nos ve a esta hora. Yo creo que el tema de lo que planteó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos en el informe es un aporte o un apoyo muy importante a la situación dramática que están pasando los venezolanos en este momento. Yo creo que pocas veces habíamos tenido una situación social tan dramática como la que hoy tenemos. Ayer yo caminaba por Sabana Grande en un recorrido que estaba haciendo y cuando llegaba al final veía ya no dos o tres, sino una cola de gente revisando en la basura. Y no revisando en la basura para cualquier cosa, revisando y lo que sacaban se lo metían a la boca. Y una de las personas me reconoció y me dijo, una cosa que a mí me dio mucho dolor. Yo digo, Guanipa, te pido por favor que no me tomes una foto, porque esto es muy humillante para nosotros. Que una persona te diga eso cuando está recogiendo la comida dentro de la basura por la necesidad que tiene de poder alimentarse, da muestra un poco del nivel de dramatismo al que estamos viviendo. Enrique Caprile decía ahorita que hay gente que está muriendo en Venezuela por falta de alimentación. Y es que ni en Haití está pasando eso en América Latina. Entonces para el pueblo venezolano, que no es para el gobierno, pero para el pueblo venezolano es una gran ayuda, un aporte, que exista un informe que pueda dar muestra de lo que está pasando en Venezuela y de la ruptura institucional que ha habido. Y creo que en el fondo, en el informe lo único que está pidiendo es lo que estamos pidiendo todos los venezolanos y a lo que el gobierno se niega, es que haya un proceso electoral en el país. Nosotros somos suscriptores de la Carta Democrática. La aplicación de la Carta Democrática es para defender a los pueblos, no para defender a un gobierno que está rompiendo con la Constitución. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que haya en Venezuela un respeto a la Constitución y que ese respeto a la Constitución permita al pueblo venezolano expresarse para decidir su futuro. Y en ese sentido creo que la Carta, que el documento que presenta Almagro es un documento muy bien sustanciado, que conoce muy bien la realidad de lo que está pasando en Venezuela, que marca claramente la angustia que estamos pasando los venezolanos y que para nosotros es insólito que se diga que es antidemocrático cuando en el fondo lo único que estamos pidiendo es que haya un proceso electoral en Venezuela. Surgen varias preguntas. La canciller Delce Rodríguez hacía en el planteamiento en el cual rechazaba la postura de Almagro un exhorto a que las informaciones oficiales deben ser emanadas por el gobierno y que Almagro para levantar este informe no acudió a ninguna instancia oficial. ¿Considera usted que si se hubiese utilizado esta vía tendría más legitimidad el informe presentado por Almagro? En lo absoluto, porque es que el gobierno desconoce todo lo que la Organización de Estados Americanos hace y en el fondo el gobierno es el responsable del drama que estamos viviendo y al gobierno le interesa decir que en Venezuela no está pasando nada. Pero si hace dos semanas el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que acabamos de pasar los carnavales más felices en la historia de Venezuela y al otro día de haber dicho eso, una señora en la avenida Panteón, aquí en el municipio de Libertador, me contaba que su hija se infectó en un hospital público y que está a punto de perder la vida. Y me lo decía contrastando lo que había dicho Maduro y me decía ¿Cómo es posible que el presidente de la República nos falte el respeto de esa forma? Y si el gobierno es el responsable de lo que está pasando, por supuesto, ellos siempre tratan de maquillar la realidad que hay en Venezuela. Por tanto, este es un informe que recoge la realidad de lo que está pasando en el país. Creo que es muy bueno que por fin no estemos solos los venezolanos, que por fin los gobiernos hayan entendido que a quien hay que defender es al pueblo venezolano y no al gobierno que nos está haciendo daño y que en el fondo nosotros no estamos en ningún plan golpista. Lo que queremos son elecciones. ¿Y por qué el gobierno se niega a elecciones? ¿Por qué no quiso hacer el referéndum revocatorio? ¿Por qué no hicieron las elecciones como estaban previstas en diciembre pasado gobernadores? ¿Por qué razón no se han convocado las elecciones que prometió la presidenta del Consejo Nacional Electoral para junio de este año? ¿Por qué ellos dicen en la Asamblea Nacional, cuando están los micrófonos apagados, que ellos no se quieren contar de ninguna forma? En el fondo es la lucha de un país para abrir una puerta democrática que permita a través del voto decidir nuestro futuro y cambiar la realidad que estamos viviendo porque nadie puede resignarse, Endrina, a vivir lo que nos está pasando. Y nosotros tenemos que resistirnos a esto. Y resistirnos es luchar en la calle, pero lograr el voto para derrotar a este gobierno. Lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional también es muy importante porque hubo una declaratoria de emergencia, una crisis humanitaria en materia de alimentación y el tema de la semántica con esto de declarar crisis humanitaria ha sido muy determinante cuando distintos voceros del gobierno han señalado que la oposición lo que procura es una intervención internacional. ¿Estaría esta jugada de una intervención internacional dentro de los planteamientos que hace la oposición a la comunidad internacional? Yo a veces me pregunto por qué el gobierno le tiene tanta tirria o tanta molestia a la necesidad que está pasando el pueblo de Venezuela. En Ecuador hubo un terremoto y el primer avión que llegó con ayuda humanitaria fue el de Venezuela y ahí nadie habló de intervención. ¿Cómo no vamos a necesitar ayuda humanitaria si la gente está comiendo de la basura, Endrina? ¿Cómo no vamos a necesitar ayuda humanitaria si la gente se acuesta sin poder comer? ¿Cómo no vamos a necesitar medicina si la gente se enferma y de esa enfermedad pierde la vida por no tener la pastilla que le hace falta y que antes se conseguía en cualquier parte? ¿Cuál es el problema de decir que es una crisis lo que estamos viviendo si al final le pueden poner ellos el nombre que quieran, pero la ayuda extranjera que pueda venir al país nos ayuda a que gente no pase hambre? Porque lamentablemente la política del gobierno es comprar todo afuera, traerse cajas de comida de México y de Panamá en un gran negocio que hemos denunciado y que ha denunciado, por cierto, el diputado de Primera Justicia, Carlos Paparoni, donde hay un sobreprecio terrible y resulta que para eso sí, para comprar comida afuera, pero para producir los alimentos adentro, no hacen absolutamente nada, han acabado con la capacidad productiva y por supuesto que la ayuda humanitaria hoy es urgente. ¿El gobierno qué hace con estas cosas? Desviar la atención y creer que esto es un tema de una intervención. Mira, yo le agradecería en el alma a cualquier país que quiera ayudar a Venezuela con medicinas y con alimentos, para que cualquier persona pueda rescatar su salud y para que no hayan más niños desnutridos. El que no lo hagan, eso sí es traición a la patria. Dentro de los planteamientos que se daban en el debate ayer en la Asamblea Nacional, también se hablaba de abrir un canal humanitario. ¿Está dispuesto el Parlamento a atender esas necesidades de alimentación y de medicamentos de los venezolanos a través de la figura del Parlamento y con ayuda internacional? Absolutamente, y es más, hemos dicho, no utilicemos en el Parlamento, utilicemos organizaciones no gubernamentales, a la Cruz Roja, a la Iglesia, a Fe y Alegría. Hay tanta gente que puede recibir esas donaciones. Hay medicinas que se han vencido en otras partes, lamentablemente, por no traerlas. El gobierno se niega a eso, pero ahora resulta que hasta el pan no lo quieren quitar, Endrina. Resulta que el Presidente de la República ha anunciado que va a ocupar las panaderías. Ayer, 21 panaderías del municipio Libertador fueron sancionadas. Algunas le quitaron todo el material que tenían para producir pan para la gente. Y el gobierno se termina de dar cuenta que el problema no es el panadero. Nuestro gran problema para todos los venezolanos es quien ocupa la presidencia de la República, que es el que le está causando todos estos daños a los venezolanos. Por eso estas cosas son importantes, hablarlas claramente, porque los venezolanos tenemos que resistirnos a esto y elevar nuestra voz de protesta y lograr un camino que nos permita una salida electoral a esta crisis que hoy tenemos. Diputado, haciendo referencia a las declaraciones que ofrecía hace tan solo minutos el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, y que transmitíamos antes de iniciar esta conversación, él también señalaba que debemos demostrar que la unidad no solo es una plataforma, sino que estamos preparados para ser gobierno. Esto lo citaba Capriles. ¿Está preparada la oposición venezolana para asumir el rol de gobierno? Absolutamente. Y creo que nos toca, y ahí hemos fallado, poderle demostrar a los venezolanos y poderle contar a los venezolanos lo importante que son los planes que hemos ido desarrollando, las leyes que en la Asamblea Nacional hemos venido promoviendo, la ley de dignificación del salario, que fue un compromiso que hicimos nosotros en nuestra campaña, diputados, la ley de producción nacional, la ley del bono de alimentación y medicinas para pensionados y jubilados, el sistema que tenemos para darle seguridad social a los miembros de la Fuerza Armada, a los miembros de los cuerpos de seguridad. Es decir, hay un conjunto de normativas que hemos ido haciendo en la Asamblea Nacional que tal vez nos ha faltado comunicar al país, que nos permitan a nosotros estar a la altura de lo que puede ser un gran programa de unidad y un gran acuerdo nacional cuando haya un cambio de gobierno que debería ser lo antes posible. Y además hemos dicho que debemos prepararnos ya para escoger a nuestros candidatos, ir a una elección primaria y convertir eso en un proceso tan democrático que salgan millones de personas en Venezuela a decirle al mundo entero que estamos listos para elegir a nuestros gobernadores, alcaldes y para elegir a un nuevo presidente. Vamos a hablar acerca de lo que va a suceder este fin de semana con el proceso de validación de Primera Justicia. Ya la rectora del CNE, Tania D'Amelio, ha dicho que solamente será en dos estados el 0.05% del electorado. ¿Cómo se prepara Primera Justicia para este proceso? Bueno, lo primero es que es un proceso inédito en el país y hay que explicárselo a la gente porque nunca había pasado que los partidos tuviésemos que pasar por este trámite que ha puesto el Tribunal Supremo de Justicia y que ha implementado el Consejo Nacional Electoral. En elecciones internas del PSUV utilizan hasta 1.500 máquinas o muchas más. En este proceso para seis partidos están usando apenas 420 máquinas. ¿Y cuál es la intención? La intención es que los partidos no se puedan validar y que no existan partidos de oposición. En un país donde el gobierno no quiere más elecciones, si no hay elecciones al estilo cubano. Seguro la persona que me está escuchando, la mayoría no deben saber que en Cuba hay elecciones, pero las elecciones solamente pueden tener un solo candidato, el candidato del Partido Comunista. Eso es lo que quisiera este gobierno. Por eso nosotros hemos decidido salir a pesar de la adversidad y pedirle al pueblo que nos acompañe porque sin partidos políticos no vamos a poder tener elecciones libres en Venezuela y porque son instrumentos muy importantes para nosotros. Y por eso invitamos a todos los que nos están escuchando a que este fin de semana nos acompañen a Primera Justicia a validarnos como un instrumento al servicio de la unidad y a través de la página www.primerojusticia.org.be podrán saber dónde puedes validar. Y creo que esto es una forma de derrotar a Nicolás Maduro y es una forma de rebelarnos frente a lo que está pasando y de demostrar que con el pueblo no puede este gobierno y que el pueblo va a vencer y al final vamos a lograr el cambio que tanto estamos esperando. Hay varios planteamientos de la audiencia. Jorge Uceche dice, el gobierno quiere tapar el sol con un dedo, no es solo Almagro, es Núñez, es el comisionado de la ONU, es el 90% del pueblo democrático. También Luis Tesorero plantea, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional para que no sigan cerrando panaderías? Bueno, hemos hecho, en la Asamblea Nacional llevamos un punto de cuenta para hablar sobre este tema y vamos a discutir el tema la próxima semana, las panaderías están siendo ocupadas cuando yo creo que es un gravísimo daño que se le está haciendo a la gente porque al final no van a tener pan. Esa es una razón para salir a validar este sábado y domingo. Creo que este sábado y domingo tenemos que darle un gran castigo al gobierno, demostrando en todos los puntos de validación que millones de venezolanos van a hacer que los partidos políticos sigan funcionando, en este caso Primero Justicia, y que vamos a defender al pueblo de este drama que estamos viviendo, pero sobre todo con la esperanza y la convicción, Andrina, de que nosotros vamos a lograr un cambio en el país. Yo estoy convencido que este es un gobierno que está acorralado, aislado, que el mundo entero ya está muy preocupado por el corte autoritario que tenemos y lo único que nosotros podemos decir al gobierno nacional, cuéntense, vamos a un proceso electoral, permitamos que los venezolanos escojan qué es lo que quieren, sométanse al pueblo, porque cuando un pueblo quiere cambiar, no hay nada ni nadie que lo puede evitar. Agradecemos a Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venedición. Gracias. Muchas gracias a ti y nos vemos el sábado y el domingo en todos los puntos de validación. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor.